Miren, uno de los cantautores que ustedes conocen y la gente que no lo conoce es Alberto Aguilera Valadez, paz descanse, aquí en Ciudad Juárez, su casa, vamos a ver el paseo, aquí está, miren, el paseo Juan Gabriel, aquí vivió Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí de este lado tenemos su casa, aquí hay una leyenda que dice, vida mía, te necesita un corazón que esté sediento, un amor y ese amor que yo busco, yo sé que está en tu corazón, ¿quién lo escribió? Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, tú estás siempre en mi mente y lo saben, miren, vamos a ver la casa para que vean. Nacido en Paracuaro, Michoacán, pero adoptado aquí en Ciudad Juárez, el divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, aquí está su casa donde vivió muchos años, miren la mano. Tantos éxitos, tantos éxitos que conoces tú de Juan Gabriel, querida, amor eterno, como muchos que te puedo mencionar, caray, con mariachi, con banda, con sinfónica. Juan Gabriel, uno de los íconos, uno de los estandartes de la música mexicana, cantautor de Paracuaro, Michoacán, adoptado aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Quiero decirles una cosa, el día de su muerte, México estuvo de luto como siete días aproximadamente, todos lamentamos la muerte del gran divo de Juárez, Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, desde aquí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, desde su casa, banco de show para todos ustedes, les dejo esto. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí desde la calle 16 de septiembre, banco de show para toda mi gente, para todo mi público, que siempre me ven cantando las canciones de Juan Gabriel. Adiós, mi amor, he venido a pedirte que perdones, por favor. Desde aquí, Ciudad Juárez, banco de show para todos ustedes, Mayullos, el gran, el patrón de los mayates. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, desde aquí, desde su casa. ¡Adiós! ¡Fiesta, fiesta soleta!